QDM A ver más reproduces Necesario es confesar Hoy te quiero y es verdad Del pasado personal Aún no he podido lograrlo Necesario es confesar Que te quiero y es verdad Del pasado perdonar Aún no he podido lograrlo Llanto de felicidad Bendito sea este lugar Lo vamos a celebrar Por los viejos tiempos En la barra de ese bar Mataba mis nervias Me quedó la soledad Y un millón de medios Hasta que no pude más Me arrastré por todo ello Esa época invernal En que siempre estaba mal Suplicando algo de amor En la esquina hay una flor Tan marchita como yo Viva imagen del dolor Y la noche nos unió Y unas horas de ilusión Mañana se me olvidó Y frente al espejo Un llorón 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 Gracias.